Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a través del Evangelio del día de hoy, descubramos a qué nos invita el Señor durante este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo que Jesús tenía que salir de este mundo, tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, envió mensajeros por delante de ellos y fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar juega del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y lo reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Jesús toma la firme determinación de encaminarse a Jerusalén y tiene muy claro que en Jerusalén le espera la entrega, la pasión, la cruz y la muerte. Sin embargo, el Señor va a enfrentar con valentía este momento de su vida. Nada lo hace desistir en su decisión de llegar a la ciudad de Jerusalén. Entonces hoy en el Evangelio encontramos un ejemplo de valentía en Jesús. Sabiendo que en Jerusalén va a estar el momento culmen de su vida, se aproxima a enfrentarlo. Así tiene que ser en nuestra vida. Aquellas situaciones que nos pueden quitar la paz, que nos pueden llenar de temor, o incluso lo que tenemos que enfrentar. En ocasiones parece que vamos sacando la vuelta, que no queremos hacerlo. Hoy Jesús nos enseña en el Evangelio a ser valientes, a ser fuertes, y a no tener miedo a mirar de frente la vida, especialmente a hacernos responsables en aquello que tenemos que enfrentar. El día de hoy tenemos presente en nuestra oración a nuestros gobernantes por las decisiones que han tomado o que tienen que tomar en torno a los desastres naturales, que siempre sean las mejor y que a ellos los asista el Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso